muy buenos días soy su amigo y en el bonsai y en esta mañana quiero compartirles este como hago yo mi bosque verdad lo primero que tenemos que hacer es en una charola tener tierra previamente lodosa húmeda si le quieren poner gravita raícita esto nos va a servir para hacer la barrera nada que tenemos la tierra y luego comenzamos a hacer la barrera si quieren mojar la laja lo pueden mojar antes yo ya lo mojé por eso ya no lo voy a mojar y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a empezar con este por acá. Vamos a empezar con el segundo por acá. No pude perforar la placa porque es marmo, pero si ustedes lo pueden perforar, lo pueden hacer. No pude perforar. Vamos a empezar con el segundo por acá. Vamos a empezar con el segundo por acá. Vamos a empezar con el segundo por acá. No pude perforar. Vamos a empezar con el segundo por acá. Vamos a empezar con el segundo por acá. Le pueden poner el segundo por acá. Y si creen que... Bueno, bueno, el musgo ayuda a dos cosas. Uno a retener humedad para que el sol no le llegue directo. Pero la cosa está... Pero la cosa está que también... Si hay suficiente humedad puede generar hongos, puede generar una cierta playita. Entonces este... Ahí ya sería al gusto si le quieren poner su musgo. Yo ahorita no le voy a poner musgo. Porque este... Lo voy a dejar... Así. Lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. V spared. El flamboyán es muy noble para... Para hacer estos tipos de bosquecitos. Así quedó nuestro bosque. ¡Vamos! Si tuviera musgo, le ayudara a reponer este, el sustrato, ¿verdad? Pero, quizás más adelante le ponga el musgo. Si tienen una regadera, regada, ¿sí? Para regar las plantitas, también lo pueden hacer. Así quedan los quesitos. Lo voy a poner a la sombra una semana y posteriormente ya lo voy a sacar al sol total. Gracias por ver mi video, saludito, bendiciones.